¿Qué es Kyle? En realidad son los niños bellos, los maldecidos. Pero no puedo esperar a ser adulto para ser feliz, falta una eternidad. Debes ser paciente. Llévame a casa, no quiero estar aquí más, llévame a casa. Ay, está bien. Kyle, debes pensar en lo que te he dicho. No quiero, no quiero que nadie me diga cómo sentirme. Pues eres tremendo como mierda.